Él, los estaba escuchando, siempre aprendí uno de ustedes, fíjate, hay algo muy, a mí me ha impresionado esto, y ahorita a veces improviso las cosas y luego debí haber dicho esto o no debí haberlo dicho, pero lo que digo, lo digo de corazón. Yo veo, yo soy sincero, y a veces algunos amigos míos de otras ideologías, no de ideologías, yo tengo la ideología de la verdad, y soy periodista y soy historiador, ahorita los periodistas, los buenos periodistas son los que están escribiendo la historia. Pero yo digo, me quiero concentrar en otra cosa, porque es de la vida humana, y si no se respeta la vida humana a la naturaleza, a la ecología y al próximo, al prójimo, no podemos superar y cambiar la idiosincrasia que se ha impuesto en las últimas décadas. Ahí le mandé una imagen de una portada de un libro, que es sobre eso, y eso de lo macabro y de la psicología y la idiosincrasia del mexicano, lo resaltaron Samuel Ramos y otros analistas del siglo nacional. El siglo pasado yo tuve la oportunidad de conocer en España a José López Ibor, quien me ayudó en mi tesis de doctorado. Él es autor de un libro que escribió, lógico, no un psicólogo, lo escribió un psiquiatra, José López Ibor era psiquiatra, y profundizó también en el alma nacional española. Su libro, el complejo de inferioridad del español, es histórico, porque profundiza en la psicopatología que parece influenciar en el mundo de hoy, con locuras como que la muerte macabra se impone, y lo feo es bello, lo malo es bueno, y el criterio para distinguirse corrompe con el apoyo perverso y macabro de las historias de hombres. Bueno, no quiero señalar así algo muy concreto, pero lo vemos con los cuerpos, yo lo estoy viendo en Monterrey ayer y ayer, de cuerpos hechos pedazos, de dominios de los criminales, de un enfrentamiento de los mexicanos, estamos destruyendo, y eso no se vale, porque yo pienso, yo ya estoy en los últimos, a lo mejor no voy a llegar a los cien años, pero creo que hay que luchar por México, y aprender la lección de los dictadores que han pasado en el mundo, y están aumentando, pero algunos dicen que la vida no vale nada, que por eso está mal dicho ahí, porque dice, la vida no vale nada, el doble negativo se hace positivo, debo decir, la vida vale nada. Así es, hay canciones en México que expresan esa idiosincrasia, pero el mal hay que combatirlo con la abundancia de bien, y la mala, la maldad, la maldad que se presenta como bien, abundado, pero hay que combatirlo con la abundancia de bien, y insistimos en que la mala y perversa política en el mundo, que hay que combatirla y civilizarla con hombres que han dejado su inteligencia en libros, y también de los periodistas auténticos, yo conozco muchos periodistas que son brillantes y que conocen la historia, y ahora yo estoy recurriendo más a los archivos de periodistas y de periódicos y de estaciones de radio, porque ya sobrepasaron a los archivos oficiales. Perfecto, ahí le pedía a Manuel que presentara un libro de mi gran amigo Emilio Portejil, autor de más de 12 libros, y escribió una obra que todos los políticos deberían leer, se llama, se titula Actobiografía de la Revolución Mexicana. Él vivió y la profundizó y acertó, y conoció lo macabro de su época. Además, con él se rompió la macabra política de principios de siglo. O sea, él mismo llegó a la presidencia por la macabra muerte de Álvaro Obregón, que tiene su historia ahorita, ya todo se sabe, con la tecnología y la cibernética, con la indexación, y se destapan los secretos más oscuros, y pone su lugar a todos, muchos que están en monumentos de hombres ilustres y de otras cosas, pero yo creo, no quiero ofenderlo, yo respeto a los muertos, y eso es doloroso, porque ya murieron, ya están juzgados, y están siendo juzgados por la historia, y ya fueron juzgados por Dios, y respeto para los muertos. Pero había otras cosas ahí que se... Oye, por cierto, cuando cambian la hora, porque para mí es... Ando en la carrera, así cuando me levanto y viendo los periódicos, a ver qué hay de actualidad. Pero otra cosa muy importante, yo insisto, porque es una burrada lo que estoy viendo, lo que estamos viendo, me lo dicen amigos míos, con el lenguaje, está por los suelos, no es que quiera llorar y todo, pero es terrible, y no he querido sacar muchas cosas, de errores gravísimos, de lenguaje y de derecho. Estaba viendo, por ejemplo, con el artículo 18 y el artículo 16, y no se han dado cuenta muchos juristas, incluso a través de la Suprema Corte de Justicia, que ya, que hay, que están los derechos humanos, no están en la Constitución, y se basan en que esa incursión en los nombres, ya los derechos humanos están arriba, porque respetan, y es una forma de proteger de los dictadores. Bueno, ya me salí del tema, pero ahí estoy con mi amigo, don Víctor García de la Concha, fue presidente de la Real Academia Española. Él, también como actualmente, este, el doctor en Derecho, Santiago Muñoz Machado, Muñoz es ascendencia Vázquez, es una cuerda, es un jurista, y ahorita yo le he preparado algunas cosas sobre, por ejemplo, sobre el concepto del legal y legítimo, ahora ya me estoy saliendo del tema, pero yo creo que, que además México tiene mucha obligación, somos los primeros en todo el mundo por el número de personas que hablamos el español, y mira cómo hablamos con maldiciones, todos tienen libertad de expresión, pero más, más a veces, más que las malas palabras, son la falta de lógica en las palabras, y no se dan cuenta muchos, por eso me acuerdo una advertencia ahí de, que yo la puse, me equivoqué, le puse la enmienda Miranda, y en realidad es la advertencia Miranda, hasta yo la trato de aplicar conmigo, porque ahorita que estoy improvisando, y me repito, recuerda que lo que estás diciendo puede ser utilizado en su contra, y ahora ahí están los archivos de las contradicciones de políticos del siglo pasado y de este, pero ya me estoy saliendo, además creo que no quiero excederme del tiempo, quiero respetar, pero hay uno, otro concepto que, ah, es el del karma, ese sí lo quiero sacar, que yo hace muchos años pues creí que era una superstición, aunque yo lo aplicaba también desde el punto de vista del pensamiento cristiano, de que con la vara que mida serás medido, el que hierro mata, hierro muera, ahí está en la historia, los que mataron, murieron, mataron, pudieron con balas también, y es cierto, ahí puse un, en un de mi libro, este de 70 máximas, este, me pongo la de karma, y además lo pueden ahí consultar, ya tengo cientos de cosas, en el internet, amigos míos, de España, de Francia, de Rusia, de todos lados, de Cuba, y todo, pueden, pueden verme, pueden ver como si yo estuviera ahí, y no he salido de aquí, de mi departamento, es una maravilla, yo lo que tengo aquí, un estudio de televisión, que no lo tenía televisión, como estaba ya con, Eugenio Azcárrez, y ahora, bueno, también ellos han evolucionado, ahorita en 4K, yo tengo aquí en 4K, y en 8K, bueno, ya me estoy, por asociación de ideas, me salgo con otras cosas, pero yo quiero, que nos unamos, ya dejar las perradas esas, y macabras, lo macabro, los cuerpos despedazados, y en México, o sea, está perdiendo la soberanía, no nada más ahora, pero hasta en Estados Unidos, y en otras partes, donde parece, que el demonio, se está imponiendo, sobre el ángel, eso no es una metáfora, pero es cierto, entonces, bueno, ya, ahí lo voy a extender, más en el internet, porque ya se me acabó el tiempo, pero que Dios los bendiga, muchachos, están escribiendo la historia, tengan mucho cuidado, con lo que dicen, con lo que decimos, porque nos, y pensemos, en esa enmienda Miranda, ten cuidado, porque lo que digas, o lo que escribas, puede ser utilizado, en tu contra, o a tu favor, que Dios los bendiga, muchachos.